Hemos participado en audiencia pública donde se había fijado la tarifa de la luz hace pre-pandemia, se empezó a discutir esto, lo hemos planteado en audiencia pública que tenía justamente, como íbamos a ser parte del mercado eléctrico, al vender kilovatios a Camesa, que se tenía que reducir o impactar en la tarifa de luz que pagamos los jujeños. Esto, bueno, no ha sido así, no se ha decidido de esta manera, se ha desvinculado totalmente Cauchari del sistema que provee GESA. Es un actor más del mercado eléctrico, digamos, Cauchari le vende a Camesa, ahora dice que va a ampliar la planta para tener más kilovatios, para llegar a un rango mayor de 500, tiene 300, y va a tener otro crédito, otro crédito en millones de dólares de los chinos. Ahora, los créditos anteriores que venimos desde Cauchari 1, ¿se están pagando los intereses? ¿Estamos en periodo de gracia? ¿En qué instancia estamos? Mire, no sé si se están pagando, lo que sí es un dinero que ingresa al Tesoro y que, al Tesoro de la provincia, y que eso lo maneja exclusivamente el Poder Ejecutivo. No entra el presupuesto, por lo tanto, bueno, esta es la discusión permanente, ¿no?, de que si quiere controlar qué se ha hecho con esos créditos, si se han pagado, si a dónde se han destinado los fondos, o sea, si hubo un control de ejecución de esas obras, etcétera, y eso, bueno, se desconoce. ¿Cómo se va a desconocer también este nuevo dinero que ingresa si es que se decide ampliar la planta? Entonces, como para que quede bien detallado para el usuario común que se vive preguntando esto, porque ahora también nos está impactando algún aumento, y también, y esto lo sabemos, que ha propiciado la SUCE, porque ha autorizado de EGESA, pero los usuarios ya se preguntan, ¿y por qué lo de Cauchari no impacta? Es una decisión que lo que le vende Cauchari no sea un beneficio para los clientes o los usuarios de EGESA, ¿es así? Exactamente, es así, es así. Las decisiones de política energética las toma el Estado. Provincial. Es cierto que hay cuestión provincial en el caso de la energía provincial. En las cuestiones macro, el Estado Nacional, como es la generación de energía. La generación y la distribución, digamos, tiene otro ámbito, ¿no? Salimos ya de los límites provinciales. Hemos visto en las noticias de hoy, veremos si es cierto o no, de que en Santiago del Estero se va a reducir el 40% el valor de la tarifa eléctrica. Sí, lo anunció Zamora. Bueno, tiene un ejemplo de esto que estamos hablando. La decisión tarifaria la toma el Estado a través de los entes reguladores. A ver, Alicia, a mí me parece que quiero entender bien la cuestión. Me parece que ahora sabemos cuánto cuesta la luz, ¿sí? Lo que a mí me parece que lo que hay que debatir es quién la paga. Mire, la paga siempre el usuario. Claro, pero en el caso del Santiago del Estero, no. No, no, por esto. Es una decisión del Estado provincial la política energética. La política energética es, los kilovatios las empresas las tienen que ir a comprar a camisa. La energía la van a comprar al mercado eléctrico mayorista. Las empresas de todo el país van a comprar al mercado eléctrico mayorista. Porque es así. Las empresas de las distintas provincias, en el caso nuestro, es esa. Van y compran la energía. Y la compran a un determinado precio. Juegan valores de mercado. Juegan los valores que pone el Estado. Y hacen, digamos, una oferta y una demanda del mercado eléctrico. Bueno, ahí se fija el precio del kilovatio. Por eso es que se pide en audiencia pública, se establece el precio de la tarifa final. Ese precio de la tarifa que pagamos los usuarios, cuando vamos a la ventanilla y pagamos para tener la energía eléctrica en el domicilio, la fijan los entes reguladores y la apruebe el Estado. Si el Estado no le aprueba la tarifa, usted no puede establecer el valor que usted considere, que la empresa considere. Por eso es la importancia decisiva de la política energética tarifaria que tome el gobierno. Acá, en resumidas palabras, el gobierno pudo haber optado por que todo lo que llega de Cauchari o algún porcentaje sea parte de esta tarifa para alivianarle el costo a los usuarios. No decidió eso. Decidió que todos los recursos le lleguen como le llegan al Estado provincial y que de eso no se informa nada. Exactamente, así es. Se decidió, digamos, proveer al mercado eléctrico y ser un actor más, digamos, de proveedor de energía, otro tipo de energía, pero provee a ese mercado eléctrico y le vende más kilovatios, digamos. Y el dinero que entra por estos créditos de ampliación ingresa al tesoro de la provincia. En definitiva es plata de obras. Para el gobierno, digamos, provincial, es plata de obras. Y se supone, se supone, me imagino que esa es la teoría económica que está por atrás, que esta provisión alternativa de energía a través de Cauchari y estas mega obras en algún momento van a derramar algún beneficio. Los beneficios no derraman nunca y no han derramado en la historia y por supuesto que no coincido con esa teoría económica de que se vaya a derramar por efecto del mercado. Derrama cuando el Estado lo decide y cuando decide tomar otra política. Nosotros, reitero, las asociaciones de usuario y consumidor, y en el caso, en un momento fue ProConsumer, y después Codelco, lo planteamos en audiencia pública, diciendo, si se va a decidir la obra de Cauchari, que sea en beneficio de los jujeños. ¿Cómo va a ser el beneficio a través de la reducción de la tarifa de energía eléctrica que pagamos todos los jujeños? Claro. Ahora, ¿por qué estos dineros no pasan por los controles, bueno, del hasta ahora tribunal de cuenta y vaya de va a saber mañana de quién? Entra directamente al tesoro, al tesoro de la provincia. Son créditos internacionales, en este caso está clarito en el diario de que van a pedir este, digamos que va a ser el que va a proveer el dinero, son los chinos a través de un crédito en el Exim Bank, que es un banco chino. Claro, que es el mismo banco que financió los otros Cauchari. Exactamente, sí, sí. Este gobierno tiene la misma lógica, digamos, necesita hacer algo, lo primero que hace es buscar endeudamiento para concretar eso. Es lo más fácil, digamos, y estamos muy complicados, ya entendemos, con el tema endeudamiento, pero bueno. Sí, tenemos una provincia endeudada de manera extranjera. Bueno, estará complicado el gobernador que venga, y estamos complicados todos los jujeños, con este nivel salarial que hay, con el aumento tarifario de esta resolución que no se dio marcha atrás, que es la 182, con las categorías tarifarias que se han establecido, y con el precio del kilovatio que pagamos, yo creo que hay que hacer sencillo en lo que se expone, y es que el precio del kilovatio es carísimo. Y el precio del kilovatio no es económico, es político. El precio del kilovatio, tan es así, porque usted puede decidir, bueno, se ha fijado un estándar de un precio en todo el país, supongamos, se fija un estándar de un precio, bueno, de ese precio se puede decir, en vez de financiar una tercera planta de cauchari, se puede financiar a los usuarios. Y decir, en estas categorías de usuarios hay X cantidad de usuarios, seguramente con este nivel de pobreza de Jujuy puede tener la definición de cuántos usuarios pueden pagar esa tarifa, si a usted le consume de su ingreso más del 20, 30% de su ingreso el pago de esa tarifa, está pasando, es un usuario empobrecido, y es un usuario que seguramente está haciendo un gran esfuerzo para pagar la tarifa. ¡Gracias!